¿Qué pasa con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, preso en el penal estatal de Aquiles Cerdán? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué esta tarde su abogado, Juan Carlos Mendoza, aseguró que Duarte había sufrido un infarto? Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua lo rechazó calificando como un rumor que el exgobernador estuviera mal de salud, pues dicen, se revisó en su celda y que lo encontraron bien, que no hay problema, que no hay infarto. En la línea está el abogado, Juan Carlos Mendoza. Gracias, abogado. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, asesor. Oiga, ¿sufrió un infarto o no su cliente, abogado? Desafortunadamente, sí. Es correcto la información de que el señor César Duarte sufrió un infarto. Es correcto. Es desafortunado, si me permite la expresión, el manifestar que, luego la manifestación de la Secretaría de Seguridad Pública, la negación de este infarto, dado que el hecho de que se encuentre en su celda, no significa que no haya sufrido un infarto. ¿Cuándo fue este evento cardíaco, abogado? El martes por la noche se registró una hemorragia que presenta ya un tejido necroso en su corazón. Ya había habido una... ya habíamos reportado, ya habíamos hecho baltapado de hacer valer que tiene una insuficiencia cardíaca. Y bueno, no había sido tomado en cuenta por las autoridades. El martes en la mañana solicitamos una... una salida exprofesa para que el licenciado Duarte fuera a atenderse con un cardiólogo de su confianza, el cual el día de hoy lo atendió. Y precisamente esa noche, el día que habíamos presentado el... la solicito, desafortunadamente sufrió este infarto que, bueno, sigue teniendo en peligro su celda. ¿Estaba en su celda cuando sufrió el infarto? Así es, es correcto. ¿Y lo trasladaron al hospital o no se dieron cuenta o, perdóneme, cómo fue, abogado? Me dice que lo reportaron por la mañana, lo revisó el cardiólogo, en la noche en su celda tuvo un infarto y lo llevaron al hospital. Si me permite hacer un recuento. El martes en la mañana, debido a muchas solicitudes que se habían hecho en relación a la atención de la salud del licenciado Duarte, se nos concede para el día de hoy una cita con el cardiólogo porque había presentado síntomas. Precisamente el martes que presentamos, por la mañana, la solicitud, desafortunadamente se le presentó este infarto que ha quedado registrado en el cardiódrama del médico que lo atiende y ese infarto, bueno, afortunadamente se quedó como tal. Es decir, no es necesario, me parece que alguien que tenga conocimientos técnicos en la materia puede decirnos que un infarto no necesariamente refiere a un desplome o refiere a un desmayo. Son acontecimientos que se presentan en el corazón donde hay una falla cardíaca en relación a cualquier situación que se esté presentando o que las insuficiencias previas que se tengan y hoy, bueno, se presentó, alguien pintó la información y un servidor una vez más reitera con toda certeza que efectivamente sucedió ahí. Bien. Ahora, abogado, pues la Secretaría de Seguridad dice que no es cierto, que fue un rumor, que lo revisaron. Supongo que usted tiene los documentos médicos que podría ser públicos para desmentir ahora a la Secretaría porque dice que es mentira. De ser necesario, si es lo que se precisa con toda seguridad, tenga la confianza de preguntárnoslo y que los estemos vivos. Bueno, si usted es tan amable de compartirlos con nosotros, pues para que no haya lugar a dudas, con mucho gusto los presentamos. Gracias, abogado. Buenas noches. Gracias por esta aclaración. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.